Es presentado por Coarco Sassi, cerca y rápido. Bien decías Lorena, hasta hoy tienen tiempo los conductores aquí en la ciudad de Asunción para renovar los registros de conducir que vencen en este plazo. Y ya está con nosotros aquí el coordinador general, aquí la dirección de tránsito, don Florentín Jiménez, para comentarnos más acerca de los detalles a tener en cuenta para poder venir a tramitar estos documentos hoy aquí en la municipalidad de Asunción, pero no solamente hoy aquí, no solamente se centraliza la atención aquí, sino en esos otros puntos en toda la capital de Florentín. Buen día. Sí, muy buen día. Buen día Diego, buen día Lorena, ¿cómo están? Es así debido a eso que hoy en día aquí en mayo, en el mes de mayo, apenas estamos teniendo 75 personas por día porque tenemos varios puntos de cobranza, ¿verdad? Por ejemplo está el de Sajonia, el centro de cobranza de Sajonia, está el de Coarco, está el de Ivesur, está el del centro del portal, el Nomapitán, está el de SPJ, el centro para vallos japonés y acá en el bloque C también tenemos autocaja y después aquí es donde estamos en este momento. Aproximadamente, ¿cuántos conductores son los que tendrían que renovar su registro en este mes, o sea, en este mes de mayo hasta hoy? Sí, bueno, estamos entre unos 25.000 licencias de conducir que tenemos, ¿verdad? Pero eso van en diferentes fechas de vencimiento, ¿verdad? Pero hoy solamente la perforación del año 2022 es la que tiene que uno abonar y es apenas 21.600 guaraníes es lo que se tiene que abonar. Más de eso no hay que abonar si es que es del año 2022 su perforación. ¿Cómo así también decir que el ciudadano paraguayo creo que después de la pandemia cambió el chip debido a que en la Semana Santa, por ejemplo, estábamos teniendo 300 personas por día antes de la Semana Santa, entonces eso también ya hizo que hoy en el día 31 de mayo la fecha de vencimiento de la licencia en Asunción sea esta la cantidad de personas que tenemos, ¿verdad? O sea, tenga mucho que ver también que en otros municipios vencía, por ejemplo, a finales de marzo y esa confusión también entre la gente, ¿verdad? Y eso es así, ¿verdad? Como en los municipios, como esto es una tasa anual que se paga y que solamente los municipios tienen su ley, no está en la Ley Nacional de Tránsito, entonces eso hace que los municipios tengan diferentes fechas de vencimiento, ¿verdad? También lo que quiero aclarar a la ciudadanía y a Asuncena principalmente es que las personas mayores de 65 años de edad, cada año debe hacer una revisión médica, ¿verdad? que se llama vista y oído y examen psicotécnico para que se le revalíe su licencia. Entonces, estas personas mayores de 65 años pueden abonar en los centros, en los otros centros de cobranza, ¿verdad? En algunas partes, pero el sticker también se le coloca aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería el monto para esos estudios? Y, bueno, esos están rondando entre 30 y 35 mil guaraníes porque están los del Touring Club y otras empresas privadas, nosotros tenemos también aquí que hay 30 mil guaraníes, los dos estudios, ¿verdad? Que se tiene que hacer. Eso es aparte para las personas mayores de 65 años de edad. Ahora, para las personas que sacan por primera vez la licencia, el registro de conducir en este caso, la Municipalidad de Asunción, ¿cuál es el monto que tienen que abonar y cuáles son los pasos a seguir también? Las personas que por primera vez vienen a sacar una licencia de conducir tienen un precio de aproximadamente 166 mil guaraníes. Se inicia en primer término, debe traer sí o sí su cédula de identidad al día, ¿verdad? Grupo sanguíneo, también que se tiene que tener, no decir nomás, ¿verdad? No se acepta eso porque tiene que presentar un documento a los efectos de poner el grupo sanguíneo verdadero en la licencia de conducir porque la licencia de conducir hoy en día es un documento personal, por ley. Ya no es el simple cartoncito, como se decía antes que te da la Municipalidad para habilitarte a conducir, no. Es como una cédula, por eso lleva el número de la cédula de identidad hoy en día. Además de eso, la persona que viene por primera vez tiene que venir con un... si es particular, con un automóvil porque se le va a tomar un examen teórico y un examen práctico. También tiene que traer su certificado de vida y residencia. Debido a que hoy en día es la licencia muy pronto acá en Asunción, estamos trabajando a lo efecto que también se pueda tener una licencia electrónica, ¿verdad? Eso es, hace rato que estamos detrás de eso, bueno, y a eso queremos tender, creo que para este fin de año podríamos tener ya eso que el ciudadano asunce, ¿no? De acuerdo que también nos habilite la Agencia Nacional, bueno, entonces podemos ya tener también, tener tu registro físico y también tener tu teléfono, tu licencia de conducir. A eso estamos tendiendo actualmente. Brian. Una última consulta, coordinador. Lo importante, lo que quiere saber a la gente, las multas, por ejemplo, ¿a cuánto ascienden si es que tienes la licencia vencida o no está perforada en este caso? Bueno, hay dos tipos de situaciones que se presentan en este caso. Uno es que la patrulla caminera, por ejemplo, en las rutas o en las carreteras nacionales solamente controla el quinquenal, los cinco años, ¿verdad? En cambio, lo que acá la Policía Municipal de Tránsito es, de cada municipio, en su municipio controla que el ciudadano tenga al día su licencia de conducir. En caso de que haya una multa, bueno, la multa es tres jornales mínimo diario, que es 84 mil por tres, ¿verdad? Pero eso generalmente tiene que ser la persona que, por ejemplo, no tenga perforado 2020, 2021 y 2022 para que se le sancione, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias!